Hugo Adiela Valle Acerpa de 45 años de edad fue capturado en el cantón Paso Hualache de Tecapán, acusado del delito de privación de libertad en perjuicio de una mujer. Que al parecer aquí en Usulután, por amenazas, intimidación, le obligó a subirse a la motocicleta y ella al ver que él redujo la marcha y vio a los policías, se tiró de la motocicleta en la calle principal de Paso Hualache, en donde el grupo de tarea actuó en el momento y detuvo a la persona bajo el delito de privación de libertad. El detenido manifestó que la mujer es su ex compañera de vida y que en ningún momento la privó de libertad como detalla el parte policial. La policía manifiesta que había privado de libertad a una persona. Sí, pero ella sola fue la que se tiró de la moto y ahí estaban ellos presentes, los soldados y un señor agente. Ellos vieron la escena. ¿Y por qué la llevaba usted a privada de libertad? No, no la llevaba a privada de libertad, solamente que era mi ex y llevaba a mis niños a verlos. En otro procedimiento realizado sobre la carretera litoral a la altura del desvío hacia Santa Elena, se logró la captura de William Esaú Gómez Cruz y Rigoberto Antonio Enríquez por el delito de agrupaciones ilícitas. Sin embargo, este último ya era requerido por el juzgado especializado de sentencia de San Miguel por los delitos de homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa. Informo para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade. Noticieros Sucesos